Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal. Así nunca te podrás perder ninguna noticia de Roblox. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el video. Estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en este juego de Tower Defense. Y en el video vamos a comenzar a hablar un poco al respecto sobre el tema del nuevo evento de Recluse 2022 que está llegando a Roblox. Pero bueno gente, antes de empezar con el video te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para no te pierdas ningún otro que suba al canal. La siguiente cosa es que te donas a mi grupo de Discord, ya que para mi en mi grupo de Discord siempre vas a poder estar informado de las noticias y no vas a desear de Roblox. Ahora si, empecemos con el video. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en este Tower Defense. Y el juego va a estar en la descripción por si lo quieren jugar, porque no me acuerdo muy bien como es el nombre, Tower Defense Floodgate creo que se llama más o menos. La verdad es que no me acuerdo muy bien como se llama, pero bueno, si lo quieren jugar va a estar en la descripción del video. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de un próximo evento que se acerca a Roblox, como mencioné anteriormente. Pero antes de comenzar a hablar sobre esto quería decirles que las postulaciones para Epic Studios siguen abiertas. Como ya sería script, modelador, builder o diseñador específicamente. O si también quieres postularte de otra manera, también están abiertas las postulaciones de tester para Epic Studios. Así que si quieres puedes unirte ahí a mi grupo de Discord en el canal de CB Support. Abres un ticket y en el canal de anuncios está toda la información al respecto. En este caso, ahora sí, comencemos a hablar sobre el tema de este nuevo evento. Y bueno, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en este juego de Tower Defense como mencioné anteriormente. Y bueno, ya lo he pronunciado creo tres veces el juego que estamos en ese Tower Defense. Pero bueno, la cosa no es esta. La cosa es que específicamente el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tema del nuevo evento que se acerca a Roblox. El cual se llama Recruits 2022. Y bueno, ahora solamente muchas personas van a decir y qué significa Recruits porque así se pronuncia. Y bueno, en español sería Reclutas 2022. Y bueno, vamos a entrar en contexto de qué sería este evento. Ya que justamente ya los ítems se han filtrado, ya se han subido al catálogo. Y ya tenemos bastante información para poderles decir si los ítems van a ser gratis, de qué evento va a ser eso, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder tener la información al 100%. Pero bueno, con primera información que tenemos en Roblox se ve en la Axe que nos dice lo siguiente. Se han encontrado algunas capturas de pantalla de algo llamado Recruits 2022. Todavía no sabemos qué podría hacer. Esto fue hace más o menos unos semanas, que fue el 15 de agosto de este año. Y justamente estaríamos viendo estas imágenes de aquí. Y el cual se llama, bueno, aquí vemos también que está muy bonito. O sea, es que está 10 de 10. Parece como si fueran las oficinas de Roblox. No sé por qué pensaría que serían así. Pero es que la verdad está muy bonito. Se ve como al juego del chat de voz, del Roblox Unity Space. O sea, en su momento claramente también decíamos que era muy good. Y también se ve mucho al otro juego, no me acuerdo cómo se llama. Que abrieron creo que por el Game Jam este del Connect 2022, creo. No me acuerdo. Y es que el caso aquí también tendríamos lo que sería el tema de estas dos otras imágenes. En las cuales tenemos estos casinos de aquí. Que bueno, estas cosas de aquí, estas maquinitas, casinos. No son casinos, son estas maquinitas. No me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo cómo se llaman estas máquinas. Pero bueno, también tendríamos aquí lo que sería el tema de esta zona. Que bueno, parece como si fuera un lado donde van a dar como un discurso. La verdad, no sé qué sería la verdad. Y aquí justamente tendríamos lo que sería el tema del juego. El cual, el nombre del juego se llama Block Out Campus. Y está desarrollado por un grupo llamado Motor Ship. Y unos, no, una, como una cifra de un ID, algo así, cosas así por el estilo. Y bueno, en este caso el juego no tiene nada interesante. Lo único que tiene es que tiene un emblema y ya, nada más. Y bueno, aquí solamente que fue creado en julio. Y que se ha actualizado hasta el momento que estoy grabando este video. O sea, hoy ya 30 de agosto, ok. Entonces justamente revisando más un poco el tema del grupo de Roblox. Nos damos cuenta que los desarrolladores son los mismos que han desarrollado el evento de Carly Claus. El evento de Tommy Play. Y por si más no recuerdo, creo que el evento de Nars, creo. No sé, es que la verdad es que nunca me he fijado mucho en las introducciones. Pero los que sí estoy confirmado de que hayan desarrollado estos. Fueron el evento de Carly Claus y el evento de Tommy Play. Porque sale su logo de South Horse justamente al momento de iniciar el juego. Y bueno, si ya sabemos que lo están desarrollando estas personas. Ya sabemos que esto va a ser un evento oficial. Ya que sí, justamente si ustedes pueden ir a revisar los grupos de los eventos que mencioné anteriormente. Siempre van a ver a Ribeye, que bueno, con un 3 en vez de la E. Siempre lo van a ver en estos grupos. Así que si eso es, es porque, bueno, prácticamente va a ser un evento. Pero bueno, ahora solamente muchas personas van a preguntar. Ok Kuto, ¿y hay ítems gratis o no hay ítems gratis? Y pues con información aquí justamente del abu noobs que nos dice lo siguiente. Requits 2022. Se han filtrado los ítems que podrían ser parte del evento de Requits 2022 de Roblox. Aún se desconoce cómo se conseguirán estos ítems. Y como estos ítems son varios. No solamente son uno. Sería este de aquí. Esta bandera con el logo antiguo de Roblox. Y tal vez mañana voy a hacer un video hablando sobre el tema del nuevo logo de Roblox. Y también pasa mañana sobre lo del chat de voz sin verificación ID. Así que están al pendiente del canal. Y pues bueno, aquí también tendríamos lo que sería el tema del otro sombrero. Que sería un sombrero con el logo antiguo de Roblox Studio. Pero ¿qué tienen con los logos antiguos ya? Aquí también tendríamos lo que sería el tema del otro sombrero. Una gorra bien chistosa la verdad. Con el logo antiguo de Roblox. También tendríamos justamente aquí lo que sería una bebida. Que esto se parece mucho a los sugestes estos que hay. Pero tal vez estos sean gratis. También tendríamos esta de aquí. Esta otra bebida. Que bueno, solamente cambian el color. También tendríamos aquí más. Así que ya solamente son los únicos que cambian el color. Y también tendríamos dos ropas 3D confirmadas. Como sería justamente esta de aquí. Y esta de aquí. Vale, justamente serían estas dos ropas 3D. Que bueno, están también subidas al catálogo de Roblox. Y que pertenecen a este evento. Lo curioso es que no sé por qué usan el logo antiguo. Literalmente el logo de Roblox Studio. No es ese. O sea, ese es el antiguo. Y este es el actual. Bueno, claramente que no sé si este es el que tiene el lado más grande. Pero bueno, igualmente ese es el antiguo. Pero bueno. En este caso, como les menciono. Esta sería toda la información que tenemos al respecto sobre este evento. Lo más probable es que sí sean todos gratis. Porque bueno. Por lo que he visto. Esto pertenece a algo dentro del logo de Roblox. Y todas estas cosas. Y ustedes saben cómo han sido el Roblox Space Community. Y el Connect 2022. Los accesorios fueron totalmente gratuitos. Sin ningún tema de que sean de pagan y cosas así por el estilo. Así que probablemente vamos a decir que todos estos accesorios de aquí. Son totalmente gratuitos para conseguirlos todo el mundo. En este caso, gente. Ustedes suscríbanse al canal. Para que no se pierdan cuándo es que salgan estos ítems. Ya que bien salgan. Yo les traeré el video de cómo conseguirlos. Así que bueno, gente. Ahora sí. Nos vemos. Hasta el próximo video, chicos. Bye. Bye. Chau. Chau.